¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días. Decía usted esta semana que había que reforzar la atención primaria a Madrid porque era un desastre. Hay sindicatos que dicen que este refuerzo no es tal, que realmente se refiere usted a 42 incorporaciones de auxiliares administrativos del día 1 de julio. Me gustaría que aclarara esto y también preguntarle si es un desastre. Hay quien ha dicho. Si es un desastre y la atención primaria depende de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular lleva 26 años en la Comunidad de Madrid, es culpa del Partido Popular. Y ya que hablaba de vacunas, le quería preguntar por qué hay jóvenes que están deambulando de centro de vacunación en centro de vacunación buscando por una segunda dosis de Pfizer, que en algunos casos sí encuentran, pero en otros casos todavía no. ¿A qué se debe esto? Y sobre su enfrentamiento en Twitter con el señor Abascal a cuenta del pasaporte COVID, ¿qué opinión le merece si usted se plantea implantar el pasaporte COVID para entrar en el interior de algunos locales? ¿Y cómo valora esta reacción del señor Abascal, que ha dicho que iría incluso a los tribunales contra usted y su gobierno? Gracias. Bueno, las palabras se extraen de manera intencionada en algunas ocasiones y no lo digo por parte de los medios, no sé si por parte de algunos políticos que han intentado trasladar unas declaraciones que yo no he realizado. Yo he hablado de la atención primaria en España y no de Madrid. En España tenemos en algunas ocasiones falta de médicos, especialmente de pediatras y por eso en la conferencia de presidentes ofrecí algunas propuestas como la creación de más facultades de medicina en España, porque faltan médicos a largo plazo y porque también hay que reforzar la atención primaria, sobre todo en zonas rurales, con incentivos para que más profesionales vayan allí a trabajar. Esto es un problema que tenemos en España. Yo no he hablado de desastre y mucho menos en Madrid, donde somos, por cierto, las pocas comunidades autónomas que tienen atención primaria mañana y tarde. En un lugar, además, donde hemos puesto en marcha un último plan de refuerzo dotado con más de 80 millones de euros y una dotación extraordinaria de profesionales. Así que yo no he dicho que la atención primaria en Madrid sea un desastre. La atención primaria es un problema que tenemos que abordar en conjunto en España, porque todas las comunidades autónomas al unísono, dijimos lo mismo en la conferencia de presidentes, tenemos un problema para reforzarla, porque además necesitamos planes a largo plazo, porque en pocos años va a haber una jubilación masiva de médicos, etc. Luego, por otro lado, sobre los jóvenes, desconozco de cuántos se está tratando, porque en algunas ocasiones también con los cambios de citas, también a veces está pasando que la segunda tarda en llegar si a su vez falta la segunda vacuna. No sé de cuántas cifras estamos hablando, de cuántas personas, pero sí que tengo claro que la inmensa mayoría a través de la autocita está siendo vacunado con bastante rapidez y la inmensa mayoría de los ciudadanos se muestran muy satisfechos de cómo están siendo vacunados en la Comunidad de Madrid. Con respecto al pasaporte COVID, lo dije el año pasado, lo repito en esta ocasión, no se trata de restringir a nada a nadie y mucho menos de cargar a la hostelería y a la restauración con un trabajo añadido de identificación de clientes, nada por el estilo. Simplemente propuse estudiar, estudiar, evaluar si ya una vez vacunados es necesario que las personas que vayan a acceder a lugares donde hay una serie de aforos, estas personas han de contar. Yo creo que eso habría que estudiarlo simplemente, pero yo estoy absolutamente en contra de estar innovando a estas alturas, de imponer más restricciones o sobre todo más complicaciones. Sí que creo, eso sí, que se está vacunado y se está inmunizado para algo y es algo que tenemos, insisto, que estudiar entre todos sin ocurrencias y teniendo en cuenta siempre las decisiones de los médicos. Con respecto a la reacción de Abascal, bueno, tengo muy buena relación con él, con Vox, no tengo ningún problema con ellos, desde luego no lo tengo yo en Madrid. Y lo único que hay que tener en cuenta que algunos gobernamos y tenemos responsabilidades al frente de las administraciones y por tanto creo que los tonos amenazantes, los ultimátum, este tipo de tonos, a mí no me gusta. Y desde luego a mí no me gusta ni que me chantajen, ni que me amenacen, ni que me impongan, me gusta que me traten con respeto. Y entonces es lo único por lo que tuvo una contestación, pero mi relación con él es muy buena y con Vox también lo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!